¿Qué es el plan de friaje? También la población está colaborando con esto de que apenas haya cualquier proceso respiratorio con signos de alarma y lo están llevando a los establecimientos y ojalá que sigamos así de tal manera que en esta semana nosotros estamos haciendo bastante incidencia en la disponibilidad de los medicamentos que estamos revisando de que esté accesible en los puestos de salud. ¿Cuál es el principal objetivo de esta campaña contra el friaje? Es que los casos de infección respiratorias agudas complicadas sean atendidos porque justo cuando hay este tipo de casos no son atendidos en su debido momento y resulta complicado con neumonía. Y muchas veces en la comunidad, una complicación en la comunidad, a veces es difícil lograr revertir este problema y terminamos con fallecimiento de niños. Entonces, la idea es que estén cerca del establecimiento del asunto, pero también viendo no solo que esté el insumo, sino ahorita estamos tratando de verificar en los establecimientos que el personal debe estar en el establecimiento, en los horarios establecidos. Pero en ciertos lugares sí, lógicamente el personal tiene que desplazarse a hacer alguna gestión y todo. Entonces, estamos sugiriendo que nuestros trabajadores también coordinen con la comunidad porque a veces hay una necesidad y el establecimiento podría estar cerrado. Entonces, todo eso estamos canalizando de que los horarios y la salida, el plazamiento del personal tenga conocimiento en la comunidad para tomar las decisiones adecuadas. Gracias.